...estaba perfecto, que eran puras especulaciones y que iba a continuar su gira. Después resultó que no continuó su gira. Se mandó, o mandó el presidente a las tres y pico de la tarde del domingo su tuit, pues con algo de información, y después pasaron casi 24 horas hasta la mañanera siguiente para tener algo de información, y cuando no tienes información, también como medio de comunicación, pues especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando... A ver, déjame disenerme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación, especulas. No, yo no estoy de acuerdo. Puede ser que ocurra, pero yo no creo que eso sea la práctica, digamos, del periodismo, y la verdad es que, digamos, déjame decir que de entrada me provocó un enorme alivio, ¿verdad? Sí. Esa es la palabra, me dio un enorme alivio verlo. Efectivamente hubo este vacío de información, pero también hubo eso, una especulación que a mí no me parece que nada la justifica. Hubo momentos grotescos durante estos días, particularmente... Muy buenas noches, amigos, que nos sintonizan. Sean bienvenidos. Chayoteros, humillan a Sarmiento en programa en vivo. Quiso justificar las mentiras que dijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dejan solo. Porque según el mismo chayotero Sarmiento, dice que especular está bien. Hizo un tremendo ridículo en tercer grado porque dijo él que cuando no se tiene información, también como medio de comunicación, especulas. O sea, es una estupidez lo que dijo Sarmiento. Y de Dismarker lo corrige y dice, yo creo que no es la práctica del periodismo especular. Como medio, si hay vacío de información, pues te contienes. O sea, te callas y no dices algo que no puedes afirmar. Porque quiso justificar que las mentiras que han dicho del presidente en torno a que estaba enfermo y que se murió, etcétera, estaban bien porque no les habían dado información y tenían que especular. Sin embargo, pues lo dejan en ridículo y lo dejan solo. Vean ustedes esto. Perfecto, que eran puras especulaciones y que iba a continuar su gira. Después resultó que no continuó su gira. Se mandó, o le mandó el presidente a las tres y pico de la tarde del domingo su tweet, pues con algo de información. Y después pasaron casi 24 horas hasta la mañanera siguiente para tener algo de información. Y cuando no tienes información, también como medio de comunicación, pues especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando abran a gusto en López? Déjame disenerme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación, especulas. No, yo no. Puede ser que ocurra, pero yo no creo que eso sea la práctica, digamos, del periodismo. Y la verdad es que, digamos, déjame decir que de entrada me provocó un enorme alivio. Sí. Esa es la palabra. Me dio un enorme alivio verlo. Efectivamente hubo este vacío de información, pero también hubo eso. Una especulación que a mí no me parece que nada la justifica. Hubo momentos grotescos durante estos días. Particularmente vi algunas cosas en Twitter que me parecieron de un gusto terrible. O sea, terrible. Frases como de béisbol, de se va, se vaya, se fue, se cuajo. Unas cosas verdaderamente. Hoy lo oí al presidente y creo que tiene razón cuando dice, ¿qué es eso? O sea, porque ese vacío no lo justifica. Exige contención. Entonces esto de, como medio si hay vacío, usted pones a especular. No, pues como medio de comunicación si hay vacío, pues te contienes. Es que te dicen, no hubo desvanecimiento y hubo testigos del desvanecimiento. Y el propio presidente hoy reconoció que sí hubo desvanecimiento. Pero eso no es especulación. Bueno. Porque hubo un periodista que lo vio. Sí, por eso. Y por cierto, al que él merecen que le den una disculpa, ¿eh? Porque me dijeron mentiroso. Sí, acá, el del diario. El del diario de Guyocan. También, a ver, el diario de Guyocan dijo el desvanecimiento y mantuvo el desvanecimiento y también habló de un presunto infarto. Bueno, pero eso ya era, ahí es especulación. Y esa es la parte donde no, o sea, yo no creo que el vacío justifique la especulación. Y creo que podemos separar desde la información. Pero tenemos mala información también del secretario de Gobernación. Pero es que una cosa no justifica la otra. Yo no digo que es que justifique. Las dos cosas pasaron. O sea, vean cómo se puso cuando Denise Merker, pues, le dicen, no, eso no lo justifica. Y quería seguir él afirmando, es que tuvieron culpa en Gobernación porque no los dijeron bien todo. Y eso justifica que especulen, que mientan, como dice Denise Merker, de manera grotesca. Ya se va, ya se va, ya se fue, pues, ahora sí que explícitamente deseándole la muerte al presidente. Y el mismo Sarmiento, pues, como chayotero, pues, seguía diciendo que especular estaba bien. Y Denise Merker y todos los demás ahí presentes, pues, le dijeron que no, que no era así. Inclusive, hasta el mismo Riva Palacio se tragó sus propias palabras. Y es que, como dicen aquí, chayotero de tercer grado, justificando su carroñería, culpan que AMLO no salió de inmediato en video. Sí. Quieren que AMLO salga en video cuando le truene los dedos la oposición. No lo hace para que se vayan de boca y los exhiba una vez más, como todas las anteriores veces. Y ahora hasta carroñeros de este lado se andan quitando la careta. porque así quedó Sarmiento y Riva Palacio se tuvo que tragar sus palabras. Vean ustedes. Escuchen lo que dice Riva Palacio. El diario de Yucatán. No, 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 no. Decías que se habló de un presunto infarto. También, Raimundo. Sí, yo creo que es una muy buena discusión sobre si los medios de comunicación especulan o no. Yo estoy aquí con Denise. Los medios de comunicación no especulan. Las redes sociales, Twitter, que es una cantina llena de borrachos, ahí se da todo este tipo de excesos y abusos. Sí. Ahora, dicho esto, es un poco porque sí creo en la responsabilidad de los medios. ¿Qué es lo que pasa en la publicación? Que ahí sí es distinto a las redes sociales porque ahí uno asume la responsabilidad de lo que está escribiendo. Bueno, esa no fue una especulación. Fue una información de dos fuentes de muchos años de calidad que, pues, de lo que hemos visto, estaban equivocadas. Y al estar equivocadas, yo estoy equivocado. Punto. Dicho esto, yo lo único que puedo hacer en este momento es ofrecer una disculpa al presidente. Ahí me equivoqué. No fue una especulación. Fue algo de una fuente de información. Ni modo. Así nos pasa. Así nos sucede. A todos nos ha sucedido. Algo de eso es más importante. Pero yo creo que sí es importante que cuando haya algo de esta naturaleza, más allá. Es que estamos buscando la nota. Sí, pero mira, sí es muy diferente. Una cosa es que no tengas, que quieras especular sobre lo que tú crees. Y otra cosa es ir a una fuente, corroborar la información y resulta que están las dos equivocadas. Porque no lo sabemos en este momento. No sabemos qué es lo que llevó a que las propias fuentes no tuvieran esa información de alta calidad para que hubiera habido un contraste, hubiera habido simplemente una versión encontrada que te hubiera generado la duda. Pues como ustedes pueden escuchar, hasta el mismo Riva Palacio salió a reconocer que se equivocó y dice, no, pues lo que me queda es pedir una disculpa al presidente. Tuvo que tragarse sus propias palabras. Y siempre hacen el ridículo porque siempre han hecho lo mismo especular del presidente cuando ha estado enfermo y siempre deseándole la muerte. Y al final sale el presidente triunfante como si nada. Y muchos basaron su información en algo que salió en el periódico de Yucatán. Ni hubo presunto infarto, ni hubo traslado de emergencia, ni lo llevaron a ninguna base militar, ni mucho menos hubo decomisos de fotos y videos de la atención de AMLO. Queda claro que el diario de Yucatán mintió, manipuló y sembró información falsa para desinformar. Pues ahí está, porque esto salió en el diario de Yucatán donde decía, AMLO sufre presunto infarto en Mérida. El presidente Andrés Manuel López Obrador habría sufrido un infarto este domingo cuando se disponía a desayunar en la base aérea militar número 8 de Mérida. ¿Por qué no hay fotos y videos de AMLO en la ban número 8 en Mérida? Y pues, decían ahí, fuentes aseguran que se implementó el decomiso momentáneamente del teléfono solar de todos los asistentes para que nadie tomara fotos o grabara algún video del incidente que tuvo lugar en Mérida y que evidenciaba el estado de salud del presidente. Hasta eso llegaron a inventar que decomisaron hasta los teléfonos para que nadie tome fotos del presidente ni videos cuando se desvaneció. Sin embargo, el presidente salió a decir que estaba bien porque todos decían que le había dado un infarto y que no podía hablar, que se le había paralizado medio cuerpo. O sea, tantas mentiras que salieron a decir cuando nada de eso era cierto. Y qué bueno que a Sarmiento le dan la espalda a los señoteros y reconocen como Denise Merkel e inclusive el Riva Palacio que no es del periodismo estar especulando. Porque si no sabes corroborar tu fuente, ¿para qué especulas en base a eso? Quiso justificar las mentiras que dijo el presidente y al final lo dejaron solo. Pero pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas y por favor no se vayan sin antes darle like a este video si les gustó porque de esa manera nos ayuda muchísimo y hacen que el YouTube recomiende este video para que esta información llegue a todo México. Gracias a todos ustedes, saludos a Luisa Salazar, Muga777, Juan Cardoso, Lulú R, Carlos Mata, Federico González, Laura Han, Bertalicia Atena, Mirna Guadalupe, Abseriano26. Gracias a todos los moderadores y moderadoras que siempre nos acompañan en cada transmisión. Muchísimas gracias por su tiempo y apoyo a los canales. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos. ¡Gracias!